No pides nada, todos los años, nada y nada, no pides, no pides, no pides, si te metes aquí para morir. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma. Y una ilusión que me levanta cada mañana, y en el dulce del alma, yo lo siento en ti. ¡Gracias por ver el título! ¡Gracias por ver el título!